Esta es la síntesis semanal de la Universidad Nacional de Villa María. Del 12 al 14 de octubre se concretarán en simultáneo el séptimo congreso de ciencias económicas de la UNBM, el décimo primer congreso de administración y el octavo encuentro internacional de administración del Centro de la República, bajo el lema la investigación en las ciencias económicas, sus aportes a la sostenibilidad de las organizaciones. Durante la semana del 5 al 9 de septiembre se desarrolló en el campus universitario una nueva edición de los encuentros deportivos colegiales. En DECO es un proyecto de deporte inclusivo donde el principal objetivo es promover el acceso al deporte para jóvenes de los distintos colegios de nivel secundario de Villa María y la región. Imperfectos y dispares, el autorretrato como ejercicio de reflexión. Es el título de la muestra fotográfica que se exhibe desde el jueves 15 de septiembre en las galerías del patio central del Cabildo de Córdoba. La docente de la UNBM, Candelaria Magliano, es la curadora de esta propuesta que reúne obras de fotógrafos profesionales de gran trayectoria y de estudiantes de la Casa de Altos Estudios Local. La Universidad Nacional de Villa María, a través de su secretaría académica, inició el dictado del curso de ingreso 2023, primera convocatoria. El curso de ingreso anticipado se extenderá hasta diciembre con clases semanales y cursado presencial con apoyo virtual.